Estamos aquí en el stand de Tocha Price, una empresa que se dedica a fabricar software y hardware para poder crear un engagement con los aficionados a los equipos. Todos los fans participan en lo que hacemos. Cada vez que el fan se engages con nuestro software, ellos ganan algo. Siempre en un kiosco, como tenemos aquí, que está en el baile, o en su teléfono. Así que nos damos la opción de hacer un teléfono o en su teléfono, o en su teléfono, o en su teléfono. Así que la participación es muy alta y es un juego que se juega en su teléfono o en su teléfono o en su teléfono.